invitados los PRIistas y todos los que no sean PRIistas también, finalmente el tema del campo, el tema del sector agropecuario no tiene colores, pero sí tenemos que salir a defender a nuestra gente porque si no lo vamos a lamentar todos aquí en Sinaloa y sobre todo en México. Lo comentamos la vez pasada, que tú me refiero con ustedes, el presidente actualmente pues está basando toda la economía nacional en solo tres programas. Nueve de cada diez pesos del presupuesto federal se están yendo a sus tres programas de regalar el dinero tanto a los adultos mayores, que nosotros estamos a favor, pero que sin duda le quitó a los de 65, 66 y 67 años de edad la oportunidad que ya venían recibiendo ese recurso, el tema de los niños que aquí en Sinaloa no ha generado ningún impacto porque no hemos visto padrones, no hemos visto realmente que haya una efervescencia de jóvenes solicitando este programa. Hay mucho desconocimiento y sobre todo falta de documentación y de información porque sabemos que es un programa donde también está habiendo mucha corrupción ya que los negocios se prestan a que los jóvenes vayan, se pongan de acuerdo con ellos y que cobre mitad y mitad. Son reportes que tenemos de algunas empresas que los muchachos no están yendo a hacer sus prácticas, no están yendo a aprender, simplemente se pongan de mitad el negocio y la mitad los jóvenes a pesar de que es muy pequeño el programa aquí en Sinaloa. Casi todos los recursos de estos tres programas se están concentrando en el sur del país, sabemos que tienen necesidades, que nuestra gente aquí también tiene muchas necesidades en los campos pesqueros, en la zona rural que es donde vive el 25% de la población y es la población más pobre, no solo en Sinaloa sino en todo México.